Para vos ¿Está armando? 6.60 Dices que pongo plata ¿Tengo que poner plata? Yo tengo que ir de 500, soy 500 más de año Ya voy a tomar tu billetero Ya está listo, ya está listo Ya está listo Te estás riendo la mancha Se puede apurar ya Pero gracias ¿Listo? Aquí va a comer el maldito, nosotros nos vamos No, 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 no Buen provecho, para no te haga daño Abre un pedido riquito Aprenda, comida sana come el ingeniero No, vamos a ver, no sé Sí Mira, ya está Cerveza Yumechi Está bueno ¿Hay más? ¿Usted me da? Esto puede ser Ah, no, de nuestra parte no Para cambiar El plato de niños No ocurre a la carta Mucha carne Yo no soy Yumechi no más No soy de chancho Pero si es de chancho, ¿no? ¿Cancho esto? Noche 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 No, este es Guilmechi 1 minuto 35 1 minuto 35 320 regular ¿Puedo pedir este que anda? ¿Con los dos? ¿Ya recitó? ¿Ya recitó? Las aladitas, 110 160 con huevos más 2 minuto 35 ¿Sí, no? 2 minuto 35 2 minuto 35 Un gomenas ahí Perdón Sorry Perdón Perdón ¿Verdad, para que no? ¿Cuál puede pedir? ¿Puedo pedir por los dos? No sé No sé Dice que para ingenieros es otro precio 2 minuto 35 De tanto, poranda De verdad, no tenemos hambre algunas A ver, fíjense señores, así se hace, ¿no? Vamos a volar, fíjense, ¿eso no es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que no hagan eso porque acabas de devolverme mi planta. Ah, ¿300 más? ¿O me va a tomar pelo? Tenía 50 aquí. Señores, señores, esto es un sabotaje. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más vas a comer de vos? ¿Tú vas a comer de la ensaladita? ¿Esto es el ensaladán? ¿Este? ¿Este quiere ensaladas? ¿Qué más es? ¿Cuál sería? ¿Cuántos días? ¿Como? ¿Como? Lo que más de la gente uno tiene que comer harto. Cuando no almuerzan ellos con nosotros, ¿hablamos así? ¿Nos burlamos del prójimo o no? ¿Se tira el camino, eh? ¿Se tira el camino, eh? ¿Listo? ¿Al fin? ¿Al fin? ¿Al fin? ¿Hasta ya? A ver.